Guatemala Próspera Guatemala Próspera trajo a Guatemala al Gurú de Liderazgo Mundial, Jossi Maxwell, quien brindó un seminario denominado Liderazgo Real, en el que compartió con cientos de alcaldes y gobernadores de toda la República y con líderes del Crédito Hipotecario Nacional, herramientas de crecimiento personal e institucional. Luego, se dirigió a más de 8.000 líderes del Ministerio de Educación, a quienes incentivó para utilizar un liderazgo intencional como parte de su proceso de crecimiento e inteligencia moral y emocional. Para finalizar el día, se dirigió a otros 8.000 líderes de gobierno y de empresa, a quienes dotó de herramientas de liderazgo que apoyan los temas de los programas La transformación STEMI y Vivir Intencionalmente. Si te enfocas en metas, puedes alcanzarlas, pero eso no garantiza el crecimiento. Si te enfocas en el crecimiento, crecerás y siempre alcanzarás metas. Jossi Maxwell Seguimos creyendo en la transformación de nuestra nación. Únete a nuestro movimiento. Guatemala Próspera Seguimos creyendo en la transformación de la transformación STEMI. ¡Gracias! Gracias.